de Puerto Rico, vamos a ver, porque esto, Luisito si tiene un avión vamos a ver, vamos a ver el avión, porque Luisito está muy confundido vamos a ver el avión de Luisito, miren el avión de Luisito miren, miren, pizcocho se monta ahí y se baja, porque imagínate miren, miren, miren esto, este es el de fumigar, el de fumigar ese es el avión de fumigar que tiene, Héctor ese fue el que usó libre, libre para cruzar claro, Héctor, tiene que prenderle Luisito dándole la manigueta